Hola a todos, ¿qué tal? En esta oportunidad estoy haciendo un vídeo que es para ver cómo se trabaja Excel básico, pero desde dispositivos móviles. Ustedes habrán recibido seguramente un enlace que los llevará a este documento de hojas de cálculos compartidos de Google. En esta hoja de cálculos va a ser un libro donde verán todas las actividades consecutivas todas las semanas. En la primera hoja de este libro que se llama Muro de novedades van a ver las actividades. Por ejemplo, la actividad que están viendo en este momento, que va desde el 18 al 22, la consigna tiene que crear una hoja y cambiar el nombre colocando el nombre del alumno. Todas las clases van a ir acompañadas de lo posible de un vídeo explicativo. La ventaja de trabajar de esta manera es que vamos a ahorrar bastantes datos de almacenamiento. Por ejemplo, vamos a evitar los mails engorrosos que dilatan mucho el tiempo de respuesta. Podemos dinamizar el feedback estudiante-profesor. Y también se podrán personalizar el trabajo de los estudiantes teniendo una verdadera carpeta que pueda tener un tipo de corrección sincrónica. Ok, pasemos a la actividad que es crear una hoja y cambiar el nombre. Para cambiar una hoja desde dispositivo móvil, tenemos que ver que en mi hoja de cálculo de Excel, una hoja de cálculo de Excel es un documento que está organizado en cuadros donde las columnas están en una disposición vertical y se identifican con letras. Las filas están en una disposición horizontal y se identifican con números. Y cada cuadro que está se llaman celdas. Volviendo a la actividad, vamos a ver cómo podemos crear una hoja. Vamos a ver, dice este botón más. Al hacer clic en el botón más, automáticamente se crea una hoja llamada 4. Los alumnos deberán, una vez que crean la hoja, hacer clic donde dice la hoja y cambiar el nombre. El nombre que van a colocar, en este caso, es el nombre del alumno. Les pido en lo posible que lo hagan en letra mayúscula. Yo colocaré mi nombre y ya quedaría nuestro espacio creado para trabajar. Se les va a agradecer a los estudiantes, ahora en adelante en este documento, que cada quien trabaje en su espacio. El espacio que le corresponde para las actividades de futuro es esta hoja Excel. Bueno, espero haber sido claro con mi explicación y como siempre estaré a disposición de consultas. Muchas gracias.